Tus necesidades nos importan, nos comprometemos a buscar el bien de cada hondureño sin importar los obstáculos. Tienen dos años que no alumbran nada. Podrían ayudar para poder hacer lo que es un ultrasonido que le están pidiendo a él ahorita. Desde cualquier ciudad, estamos atentos a escucharte, apoyarte y gestionar tu denuncia. Juntos haremos el cambio. Noticias y denuncias, de lunes a viernes, una de la tarde. Somos únicos y somos inigualables. Solo por el once.